¿Qué es esto de la democracia directa? Es un mecanismo a través del cual la ciudadanía dispone de un sistema de participación en la toma de decisiones políticas, como por ejemplo los referéndums vinculantes. ¿En qué países hay referéndums vinculantes? En muchos, como en Italia, Suiza, Lituania, Austria, Uruguay y el Estado de California. Ya, pero eso de los referéndums funciona en sitios pequeños. Bueno, en California el pueblo puede proponer leyes estatales o modificar la constitución del Estado. Y tiene casi la misma población que España. Pero en España se puede reformar la constitución. Sí, solo iniciativa del gobierno, las cortes, los parlamentos regionales y nunca por petición de la ciudadanía. Si el pueblo puede proponer referéndums, puede prevenir cualquier loco y proponer uno. Sí, pero primero tendría que reunir 500.000 firmas para llevarlo adelante. Y tú podrías votar lo que te pareciera mejor. Si podemos votar cada cuatro años, también podemos votar en referéndum. ¿Y esto cómo se hace? Hemos presentado una petición a los parlamentos autonómicos que ha sido admitida a consideración en Asturias. ¿Qué es lo que se pide? Con 500.000 firmas, ciudadanos y ciudadanas, podamos votar un referéndum y que el resultado de este sea vinculante. Que las iniciativas legislativas populares puedan tratar sobre todos los temas que nos afecten. Que la ciudadanía pueda, con este mecanismo, promover la reforma de la Constitución. Ahora la Junta General del Principado va a estudiar el cesto y decidir si lo envía al Parlamento Nacional. Pero tememos que toquen tanto la petición que quede completamente informada. Y que todo continúe siendo igual. ¿Y qué podemos hacer? Hablale de la petición a todo el mundo, en el bar, en tu familia, en tu trabajo, en tu asamblea. Apoya con tu firma la carta que enviaremos todos a los diputados. Muévela en redes sociales. En definitiva, haz ruido para que nos escuchen. Hola, buenas. Buenas, bienvenidos al tercer programa de Inteligencia Colectiva. Que hoy va a tratar sobre la vía asturiana. Y bueno, hemos tenido algunos problemillas técnicos con el tema del sonido. Porque nunca hemos estado tantas personas dentro del OpenKRTC, el software que utilizamos. Y bueno, si hay algunos problemillas con el sonido y todo eso durante la emisión del programa, pues espero que lo entendáis. Tenemos aquí con nosotros a compañeros de lo que sería Por la Democracia Directa, 15M Asturias, Asamblea de España, Política a Corto Plazo Sol, 15M 2.0. Vienen un poco representando en función a ellos mismos, pero también a todos estos grupos y colectivos que han trabajado en lo que es la vía asturiana. Entonces presentamos aquí arriba tenéis a Víctor. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Tenemos también a Lorenzo, que está aquí arriba con nosotros. Buenas, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Yu, que está aquí a mi derecha, a mi izquierda, según como se vea. Buenas, Yu. Yu tiene un poquito de lag, ¿vale? Pero que lo entendáis. Buenas, Yu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Y Jorge está aquí arriba con nosotros también. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Encantado. Hola, hola. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de qué es la vía asturiana, que es algo que mucha gente no conoce. ¿Quién quiere empezar? ¿Queréis comentar un poquito lo que es la vía asturiana? ¿Queréis que comente yo un poco lo que es y ya empezamos a hablar de ella? ¿Alguien se lanza al ruedo? Bueno, podría empezar yo, por ejemplo, simplemente indicando que es una propuesta que lanzamos desde el 15M de Asturias a los políticos para que modifiquen la Constitución española. Nosotros pedimos que se modifiquen tres artículos y todos van enfocados a cumplir lo que dice en el artículo 23.1 de la Constitución, que es que la política podemos practicarla vía representantes o directamente. La primera parte es lo que tenemos ahora. Los frutos, bueno, no voy a juzgar nada, ahí están, para quien quiera valorarlos. Y nosotros consideramos que el hecho de implementar esa segunda parte que no se ha implementado puede hacer que se dé un vuelco a nuestra sociedad, porque es el Estado español. Una cosilla que os quería comentar. O sea, primero, ya que hablamos de lo que es la vía asturiana, esto comenzó en el 2014. O sea, que no es una cosa que lleve poco tiempo. Viene desde el 2014, en que os juntasteis 7.500 personas para proponer una reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. Entonces, alguna gente cree que esto es una ILP, pero ¿entra dentro? ¿Es una ILP o es una propuesta de reforma que va por otra vía? Bueno, pero a lo mejor tengo que explicar lo que es una ILP primero, ¿no? Que a lo mejor la gente que está escuchando no conoce exactamente lo que es una iniciativa legislativa popular ni las consecuencias que tiene ahora mismo. ¿Alguno se anima a explicar de vosotros qué es una ILP y por qué esto no es una ILP? Claro, claro. La iniciativa legislativa popular, igual que todas las iniciativas populares, lo que se pretende con ello es lo que se llama la democracia directa. Que las personas puedan recabar firmas y después que se someta a referencia. Eso no es así en la legislación española porque en la legislación española, si el reglamento no está de acuerdo con la iniciativa popular, legislativa en este caso, puede rechazar. Habitualmente no es así. Es que si la iniciativa es constitucional, se le da un tiempo a la comisión promotora para que cojan firmas y después se presenta a la legislación española. Esto no es efectivamente una ILP, aunque una de las medidas que se toca es modificar precisamente esta ley y hacer que las ILPs puedan ser vinculantes, puedan ser referendables y vinculantes. Pero esto se hizo mediante el procedimiento de petición, de petición a los representantes para que promoviesen la reforma constitucional. Entonces, los parlamentarios de Asturias lo asumieron y ahora lo han mandado al Congreso en formato ya de reforma constitucional, porque las comunidades autónomas tienen esa potestad de mandar una reforma constitucional. Entonces, está ahora mismo en debate parlamentario. Bueno, todavía no ha entrado en debate. Cuando entre, lo sabremos. Y se empieza a debatir la reforma constitucional de esos tres puntos, efectivamente, que son la reforma de la iniciativa legislativa popular para que hable el referéndum, la recomendable y vinculante, la reforma del… Se te ha dejado de escuchar, Lorenzo. Lorenzo tiene un poquito de… Algunos problemillas a nivel de sonido. Pero bueno, os comento. Mientras Lorenzo solventa los problemas que tiene de sonido, tenéis una web que es por la democracia directa punto org. Entonces, allí está toda la información que puede buscar la gente fácilmente. Entonces, ¿qué queremos? O sea, ¿qué es lo que quiere esta propuesta de la Vía Asturiana? Aquí lo que tenéis puesto por ahora, si me equivoco me decís algo, es que los referendos puedan ser solicitados por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si es aprobado por mayoría y hemos participado en el número suficiente de ciudadanos. Luego, en un segundo lugar, que los referendos, además de sobre decisiones de especial relevancia, puedan tratar sobre las leyes aún no ratificadas o sobre anulación de leyes en vigor, que ahora mismo no se puede, por lo visto. Y que las iniciativas legislativas populares puedan tratar sobre materia propia de ley orgánica, como por ejemplo la ley electoral o la ley de educación, que ahora mismo no es posible, y que la ciudadanía pueda, en número de 500.000 personas, promover la reforma de la Constitución. Esos son algunos de los puntos que tenéis puestos ahí. Pero entonces, para que nos quede claro, os reunisteis, os juntasteis de diferentes colectivos del 15M 2.0 de Asturias, de otras asambleas de España, os juntasteis, llegasteis a juntaros 7.500 personas y le pedisteis, hicisteis una petición a los representantes para que se pudiera hacer una modificación constitucional. Y esto se ha llevado a Asturias, ¿no? ¿Yu? ¿Te pasó la palabra, Yu? ¿Te pasó la palabra, Yu? Sí. Entonces, bueno, por las fechas veréis que está muy próximo al 15 de mayo del 2011 también, o sea, 15M. Entonces, esto empezó una asamblea en Pola de Siero, después de una asamblea donde Presno Linera, que es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, es uno de los profesores, pues digamos que fue a hablar un poco sobre la ley electoral. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hablar de la Constitución, etcétera, y a raíz de ahí, pues surgió un poco la propuesta de hacer, mediante el derecho de petición, elevar una petición al Parlamento, bueno, a los Parlamentos Autonómicos, a varios Parlamentos Autonómicos donde se presentaron. Lo que pasa es que aquí en Asturias, sí, fueron 7.000 personas las que firmaron y aquí fueron admitidos. Fue admitido, digamos, gracias a un partido. Estoy un poco alto. No, no, no. Fue entonces por el derecho de petición, es como se llama esto, ¿no? ¿Cómo se realizó? Sí. Sí, 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 mediante el derecho de petición, sí, que es un, bueno, es un derecho constitucional y en el cual no hace falta un número determinado de firmas. O sea, puede ser, el derecho de petición puede ser efectuado por una sola persona. Lo que pasa es que, bueno, se recogieron, o sea, puede ser individual o colectivo. Entonces, fue colectivo y se reunieron pues unas 7.000 personas. Entonces, lo que sucedió es que en los otros Parlamentos no se los admitió y, bueno, no hubo ningún partido que se atreviera a meterlo para adelante y en Asturias Izquierda Unida la recogió y entonces lo llevó a debate al Parlamento Asturiano. Entonces, el Parlamento Asturiano en el 2013 ya lo asumió y entonces a partir de ahí ya lo mandó al Congreso. El Congreso, pues, ha estado ahí tiempo hasta que, bueno, hasta que ha entrado en la mesa y ahora prácticamente está, pues, en la mesa, o sea, está prácticamente, pues, bueno, no, tiene, fue pasado, tiene que pasar por el Gobierno para que lo acepte también. Al ser una propuesta de reforma de la Constitución de un Parlamento Autonómico, que son los pocos que tienen derecho a hacerlo en España, pues, pues, entonces ahora mismo está en el Parlamento, en el Congreso, esperando a ser debatido y, bueno, y a ver lo que sucede con él. ¿Y cuánto tiempo puede estar esto en el Congreso esperando a ser debatido? ¿Pueden pasar, o sea, pueden pasar años hasta que...? Va con un poco de lag, entenderlo. Sí, sí, de hecho, de hecho ha pasado ya algún año, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora ya está... Sí, sí, lo siento, pero es así. No he podido configurar la cámara para que tenga menos resolución y quizás sea eso. Bueno, entonces, lo que pueda estar ahí, pues, depende un poco de la importancia que le dé la mesa del Congreso para empezar a meterlo, porque digamos que está en los primeros lugares ya, ¿no? Entonces lo que pasa es que, ya sabéis, la actualidad manda desde los presupuestos a la historia ahora de Podemos con su, no sé cómo se llama esto, contra el Rajoy y tal. Y entonces, pues, bueno... La moción de censura. Ya es un poco difícil que se vea, que se debata esto antes de que se vayan sus señorías al... Sí, la moción de censura, sí, de Podemos... Pero bueno, que es un poco difícil que se debata antes de las vacaciones, ¿no? Vale. Pues, bueno... Pero, perdona, seguramente será... Es en esta legislatura, que dentro de estos cuatro años se espera que sea allá mismo, ¿no? De acuerdo. ¿Jorge? No se te escucha, Jorge. Yo quiero hacer un pequeño resumen así como de persona ignorante, ¿no? Que llega aquí y nos ve aquí, a nosotros cinco, gente activista y tal, que está enterada de este tema. Bueno, yo la verdad es que me he enterado del tema de la vida estudiana hace poco y ha sido muy interesante enterarme a través de esto. Pero claro, hay aquí un mito. O sea, lo primero que yo creo que la persona que nos escucha tiene que detectar es que hay un mito falso, ¿no? Que está extendido entre la población y es que la gente tiene derecho a crear... O sea, a decir lo que el gobierno tiene que hacer mediante esas famosas 500.000 firmas que siempre oímos de ellas en las noticias, en todo eso. Pero que todo el mundo no sabe o la mayor parte de la gente de la población española no sabe que ese derecho está falseado. Y además, como vamos a ver, porque nos va a contar, nos vais a contar cuántas veces se ha hecho esta expedición y cuántas veces se ha hecho caso, no solo está falseado, sino que está animoniado. Es decir, cuando se recogen firmas, los políticos no tienen por qué hacer caso en absoluto a lo que los ciudadanos piden. Y la vida estudiana es una especie de horda o a la grande, para que lo entiendan los oyentes de una forma sencilla, para que tengan que hacer caso de cuando alguien hace una petición de ese tipo con un número de firmas considerables. Para que sea vinculante. Por decirlo de una manera llana y fácil para la gente que nos está escuchando y que estamos hablando sobre este tema tan interesante y que, claro, es un paso adelante en la democracia, ¿no? Un avance en la democracia. Porque está claro que si la gente no puede decir lo que quiere, está claro que estamos en un estado de falta de democracia o que se podría mejorar como mínimo mucho. Sí. Ahora en el segundo bloque, o sea, estamos todavía en el primer bloque, intentando comprender un poco qué es la vía estudiana y ver lo que apunta y tal. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito también de lo que son las diferentes ILPs que se han presentado y las dificultades que han encontrado entre ellas. La primera es clara, o sea, conseguir 500.000 firmas ya de por sí tiene un sacrificio enorme. O sea, 500.000 firmas son meses y meses de activismo y de gente trabajando para que algo simplemente llegue al Congreso. Eso sería una de las primeras barreras que habría que bajar un poco, ¿no? Ese número de firmas necesarias. De firmas necesarias. Bueno, respecto a eso, nosotros no pedimos que sea a través de mediante 500.000 firmas. Digamos que cuando se consiguió que el Parlamento asturiano sacara adelante el tema, hubo una serie de recortes que introdujeron los partidos políticos en los debates y negociaciones que hubo allí. Lógicamente no tiene sentido una población de 40 millones de habitantes que tengan que conseguir 500.000. Tenemos otros países europeos donde la proporción es infinitamente menor y están funcionando perfectamente. De hecho, nosotros pedimos que se apoye la vía asturiana, pero como ha de discutirse en el Parlamento, pedimos que se defienda, entre otras cosas, esa bajada de firma. Y respecto a lo que comentaba Jorge, que está muy bien respecto al tema de repensar la democracia, ¿no? Nosotros en 2011, recuerdo que salíamos a las plazas, a mí en la que me tocó en Oviedo, a cada una nos tocó una, y estábamos con el tema de lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Seguimos manteniendo esa frase. No es una democracia porque realmente la única manera que una persona puede participar en ella es delegando, dando un cheque en blanco a los políticos durante cuatro años. No hay ninguna opción para nada. De hecho, ni tan siquiera cuando quienes votan lo hacen, tienen la garantía de que esa declaración programática a la que van a votar se cumple. De hecho, no se cumple nunca. O por lo menos en estos últimos años lo hemos estado viendo y es una cosa que se puede confirmar. Vamos, a través de Internet, mirar cuáles son las declaraciones programáticas de cada partido, en cada una de las, de cada partido de los que llegaron al poder. En cada una de sus declaraciones, perdón, de las elecciones en las que ganaron y resulta que era todo falso y se quedan tan anchos, no pasa nada y sigue el juego, ¿no? Sigue esta pantónima electoral. Nosotros, hay personas que consideramos que la representación es válida, otras consideramos que la representación no es un sistema válido porque somos un colectivo muy diverso, pero lo que sí creemos es que lo que es válido es que se nos escuche. Que se nos escuche y además creemos que han de implementarse ciertas leyes que corrijan estas desviaciones en este sistema democrático que hacen que la democracia lo sea solo de nombre. El hecho de que con una herramienta como la vía asturiana podamos ponernos de acuerdo a un cierto número de personas y podamos provocar una ley en la que se diga, por ejemplo, que cuando un partido político llega al poder ha de cumplir con aquello por lo que ha obtenido sus votos, pues sería perfecto. Y no pedimos más, simplemente el hecho de que se nos escuche y no que se nos escuche para crear un sistema X que cada uno tengamos en la cabeza. No, es una herramienta para que la mayoría de la población piense como piense pueda hacer que el Estado en el que, desde mi perspectiva, ante el que están sometidos, funcione como ellos consideran que es mejor. Disculpa, no se te oye. Sí, perdón. Se podría decir que la vía asturiana no es una vía rupturista, es una vía reformista que pretende un poco abrir brecha para que esa democracia directa que está pidiendo tanto la ciudadanía desde hace ya unos cuantos años y que vaya conformándose poco a poco. O sea, no se pide que nos den voz y voto en todos los asuntos del Estado y a todas horas y para todo, pero lo que sí se está pidiendo desde ella es que como mínimo se pueda convocar un referéndum, que es una cosa bastante lógica, y luego que si se convoca un referéndum, ese referéndum sea vinculante, que el gobierno pueda decidir si quiere hacer algo, si lo hace de esta forma, de la otra, si lo modifica o si tal. Pero bueno, de tal manera, esto quien lo explica muy bien es el profesor Miguel Presno que habéis comentado vosotros. Si os parece bien, podemos poner un vídeo que tiene la Asamblea del Llano en el que en cuatro minutos resume muy bien estos tres puntos y después de ver ese vídeo, que va a clarificar mucho más de lo que pueda decir yo a lo mejor sobre todo esto, podemos seguir debatiendo, hablar un poquito de las ILPs y también ver el Estado y qué podemos hacer por la vía asturiana, para que salga adelante, para apoyarla. ¿Os parece bien? Pues vamos a poner el vídeo del profesor Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que lleva desde el principio con vosotros en esta iniciativa, lleva trabajando desde el principio junto con otros profesores también, que creo que no es algo que, o sea, que no es algo solo de la ciudadanía, que estaría genial si fuese solo de la ciudadanía, sino que tenéis profesores en Derecho Constitucional apoyando la propuesta desde el principio. Bueno, es de la ciudadanía y lógicamente la ciudadanía en su diversidad cuenta con personas de todas las profesiones. En este caso, lógicamente, la ayuda de Miguel en particular ha sido inestimable porque conoce perfectamente el tema sobre el que estamos trabajando. Muy bien, pues vamos a poner el vídeo, va a ser cuatro minutos y volvemos. Se escucha por ahí eco de alguien, lo digo. Se escucha por ahí eco de alguien, lo digo. Entonces, aquí solo pedimos cambiar la parte tercera, que es la que regula la iniciativa legislativa popular. Este artículo regula también otro tipo de iniciativas. Entonces, este artículo dice que se exigen 500.000 firmas, pero hay una serie de materias en las que la iniciativa popular, ni con 500.000, ni con 5.000.000, ni con 5.000.000, se aplica a trámite. Entonces, entonces, lo que pedimos es que se quite todos. ¿Cuál sería la consecuencia? Pues la consecuencia sería que nosotros podríamos presentar, cosa que ahora no podemos, una ley educativa. Un articulado de ley educativa. O bien, simplemente, que de la ley que se apruebe, cambiar el artículo X o el artículo Y. Eso es lo que es eso. Por lo tanto, tú puedes llevar, en definitiva, lo que se hizo con la Nación en Pago. Tener una propuesta con tres puntos. Que en la ley hipotecaria se incluyeran esas tres cuestiones. Por lo tanto, eso te permite cambiar cosas o innovar cosas, en el sentido de normas que has para no estén reguladas. Ese sería el primer punto. Segunda cuestión. Referéndum. Pedimos dos cosas. Porque no puede darse una y no la otra. La primera es que haya un referéndum por iniciativa popular. Es decir, que los ciudadanos puedan obligar a que se convoque un referéndum. Cosa que ahora no se puede hacer. Por lo tanto, si esto saliese adelante, los ciudadanos podríamos pedir que se sometiera a referéndum, o bien una decisión política o incluso derogar una norma. Imaginaos, no queremos proponer una ley educativa. Lo que queremos es que queden derogados, es decir, que la gente tenga la eficacia, por tanto, dos artículos de la ley. O hay un artículo en el Código Penal que castiga la blasfemia. Por lo que se debe derogarse. Que eso forma parte de la libertad de expresión. Pues yo pido que se someta al referéndum, si se mantiene en vigor o no, el artículo X del Código Penal. Y ya está. Y ya está. Y ya está la segunda cuestión. Que lo que votemos sea vinculante. Es decir, que si en ese referéndum participa la gente y vota por la derogación del artículo que castiga la blasfemia, queda derogado. Y, por tanto, aquí tiene un efecto inmediato. Eso es muy potente. No es solamente que un grupo de gente pide que se someta algo al referéndum, sino que si consigue, que bien, ya tiene que conseguir la mayoría, si consigue ese golpe, pues eso ya produce efectos inmediatos. Esto, por ejemplo, funciona en Italia. Y en el año 2011, que coincidió cuando estábamos con la iniciativa esta, en Italia se sometieron al referéndum decisiones políticas y cuestiones jurídicas. Se sometió al referéndum la reactivación del programa de energía nuclear. Es una decisión política. Si quieres o no, seguir construyendo centrales nucleares. Y al mismo tiempo, también, que se derogase la ley que la Rosconi había conseguido aprobar para que mientras fuera primer ministro no tuviera que ir a comparecer. Entonces, las dos cosas se sometieron al referéndum. Y en las dos, el resultado fue, en un caso no a la energía nuclear, sí a la derogación de la ley. Y en los dos casos, más del 90% de la gente votó en ese sentido. No sé si es una cosa. Imaginamos en España lo mismo. El gobierno dice, no, quiero volver a conmover la posibilidad de centrales nucleares. No, convocamos un referéndum y si la gente vota voluntariamente que no a las centrales nucleares, no a las centrales nucleares. No quiere decir que esto ya sea así para siempre. Pues dentro de tres años, podrían volver. Pero bueno, esa es la cuestión. Y la tercera cosa que proponemos es que los ciudadanos también podamos proponer cambios constitucionales. Esto es una cosa muy potente. Imaginaos que nosotros teníamos una iniciativa de reforma constitucional que sea cambiar la monarquía por república. Eso podemos hacerlo. Y al menos consigues que eso se someta a debate. Por eso que en este sentido esto te da un arma bastante potente. Con la mayor brevedad Vale, volvemos al debate. Acabamos de ver el vídeo del profesor Miguel Ángel Presno que había un punto en el tercer punto creo que era el artículo 195 creo que ha dicho el 166 perdón hay otra cosa importante que lo hemos comentado que lo ha dicho el profesor lo ha explicado el profesor que es que los ciudadanos también podamos promover cambios constitucionales. O sea que por ejemplo pudiésemos decir si queremos monarquía o república y que eso como mínimo se llevase a debate o sea que pudiésemos proponer eso. ¿No? Sería otra parte importante dentro de de la vía asturiana en este artículo 166. ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Son esto. Me he salido hoy entrando. Muy bien. Sí, en ese sentido es y bueno también en nosotros es por lo que pensamos y por lo que creemos que es una herramienta realmente transformadora de la sociedad porque se le da origen a una forma de gestión completamente diferente. La iniciativa de reforma constitucional no está en apenas casi ningún país. Está por ejemplo en Venezuela en algunos países y es oficialmente igual que se promueve una iniciativa legislativa de cambio de una ley o de revocación de una ley con un impulante es para promover una nueva construcción completamente en cambio con pequeños o en cambio grandes. Se puede hacer elaborado o no se puede hacer tan elaborado. Hay que decirlo con respecto antes como la propuesta ya de la vía asturiana que está en el Congreso no es ya la original que se presentó como petición. Ya ha sido ligeramente modificada por los parlamentarios que es por esto por lo que se ha hablado antes de las firmas que es algo que ha introducido la comisión que ahora lo promueve que son los parlamentarios del Parlamento Asturiano y también han puesto ya una limitación en la iniciativa legislativa popular por ejemplo para que sea no se pueda hacer en los presupuestos en cosas que afecten a los presupuestos. Esto bueno es una limitación menor tampoco una barbaridad pero vamos por decirlo antes que eso sea sin invento suyo la iniciativa de la petición judicial no tenía esa idea. Por eso pensamos que esto puede ser el embrión de un nuevo orden social una cosa que realmente está transformadora porque ya recurre a la acción directa no a los representantes en el caso de los representantes ya no es tan necesario porque no es obligatorio como es ahora. Por eso a veces se piensa que estas herramientas en el caso de la derecha siempre deciden en el momento de la participación pero para mí no hay una parte más y vamos a hacer el mercado de todo la vida de esta de esta Lorenzo continúa si quieres no es que estamos teniendo problemas técnicos con el sonido de todas maneras vamos a parar un momento Lorenzo quería preguntaros una cosa ahora si si quieres prueba a salir y a volver a entrar a la sala Lorenzo a ver si conseguimos que se te escuche bien pero mientras tanto Víctor todas estas propuestas no son propuestas digamos es que me escucho a mí mismo me estoy escuchando a mí mismo es que me escucho a mí mismo me estoy escuchando a mí mismo baja un poquito el volumen Víctor vale todas estas propuestas que estábamos comentando de la vía asturiana no son propuestas nuevas digamos que esto la primera constitución ya traía traía algo de todo esto que se limitó ¿no es así Víctor? efectivamente así es en el borrador constitucional cuando se presentó ya contemplaba este tipo de de participación directa de las personas lo que sucede es que en el transcurso de las negociaciones entre los partidos políticos acabaron fueron recortando el tema poco a poco hasta que acabó desapareciendo quedando tan solo esa referencia que hacía mención en un principio en el artículo 23.1 a esa participación directa se dan casos muy curiosos nosotros tenemos un documento que unas compañeras estuvieron analizando como fueron esas conversaciones y tenemos un documento en el que en el que explican esas intervenciones como fueron las distintas propuestas quien dijo que en cada momento y las cosas curiosas como que de repente pues el propio Fraga y Ibarne se encuentra defendiendo esa participación directa de las personas es un documento el de cómo se creó la constitución en este país cómo se llevó a cabo que a mí me parece es muy interesante y de obligada lectura por parte de todas saber dónde estamos dónde venimos y por qué el sistema o una parte del sistema está como como está es que además revela cosas bueno mi opinión que pueden sorprender algunos como la propia llamada izquierda contribuye a que a que a que está a que haya estos recortes en lo que respecta a la voz de la ciudadanía y cómo se llama más allá de eso ¿cómo se llama ese documento? el documento pues creo recordar que es a ver si apenas un segundo porque lo puedo buscar aquí si si se llama en profundidad es un documento que habla de de cómo fue el tema es que nosotros estamos presentando ahora y hablaremos de ello cuando toque pero estamos presentando una serie de nociones porque queremos conseguir el apoyo de la mayoría de la población y entre entre los documentos que presentamos está este documento para que la gente que quiera profundizar en ello sepa de dónde surge todo esto que no no es un invento de ninguna de nosotras ni muchísimo menos es que ya se contemplaba y es que joder lo contemplaba una serie de gente que que eran franquistas venían de donde venían venían en mi opinión del lugar en el que todavía estamos en este tardo franquismo que estamos viviendo pero pero curiosamente surgió de ellos no surgió de ningún hippie por ahí extraño o de o de un anarquista con la cabeza no sé dónde esas figuras que ellos utilizan para intentar desprestigiarnos no no en absoluto y de hecho existen en cantidad de de países de nuestro entorno sin que eso suponga ninguna merma en la convivencia ni en nada no sin que sin que eso sea un freno para el motor del país ya sea social o económico del tipo que sea no de hecho algunos ejemplos hay en los que podemos ver que están muy por delante de nosotros y no sé yo si el hecho de que la gente pueda hablar tendrá mucho que ver con esa cuestión entiendo entiendo que subiréis este documento a la web de por la democracia directa punto o cuando lo tengáis ya está y yo yo quería comentar alguna cosa sí a ver en principio os he puesto ahí en el chat el link a donde está por la democracia directa un pequeño un pequeño estudio sobre esto sobre lo que fue el anteproyecto de la constitución y demás a ver hay una cosa bastante importante que reseñar aquí porque casi siempre estas cosas las tildan como de extrema izquierda bla 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 entonces vamos hay una cosa yo para mí es el ejemplo es que además como que que está a huevo porque precisamente este un sistema basado en todas estas cosas en democracia directa pues lo tiene Suiza entonces claro cuando cuando hablamos de Suiza pues todo el mundo ya puede dejar de pensar que esto no es una cosa de extrema izquierda que si es de extrema no simplemente es una participación directa como se decía antes donde de lo que se trata es un poco y y ahí era un poco donde empezamos en el principio a hablar al principio de de hacer todo este movimiento que era bueno digamos que empezar a tener una mayoría de edad democrática ¿no? esa mayoría democrática precisamente fue algo que fue lo que dijeron los padres de la constitución por lo que no se podían implementar todas estas cuestiones ¿no? porque no estábamos todavía democráticamente maduros ¿no? bueno en fin después de 40 años si ya no estamos maduros pues igual ya nos toca no sé hacerlo en plan Tutankamón o algo así ¿no? en fin después hay otra cosa a mí que me parece muy importante y es que eso sí que no es una cuestión de madurez o no ¿no? sino que esto como hoy en día hay muy poca cultura entre comillas política a nivel legal ¿no? entonces yo por ejemplo este último 15M cuando estuvimos en Madrid y tal yo hubo un momento que cogí el cacharro este de hablar y tal y bueno lo que le decía a la gente es algo que creo que es verdaderamente importante y que tenemos que saber todos ¿no? y que lo que tenemos que saber todos para empezar desde ahí a pensar de otra manera y a empezar a pensar las cosas como están hechas y por qué están hechas así es que bueno digamos que la constitución lo primero que dice es que somos un estado de derecho ¿no? entonces ¿qué significa eso? pues hay que hay que empezar a pensar un poco nosotros o sea como digamos lo que se suele decir pueblo tenemos que empezar a pensar un poco por nosotros mismos para que no nos engañen sobre todo porque ya es una evidencia tal ¿no? los paquetes que nos meten o sea desde el último día de comprar el popular por un euro hasta lo de lo del otro día de Montoro y el tribunal constitucional es un poco de risa en este país ¿no? entonces a ver vamos a ver la cuestión fundamental para empezar a pensar cómo está hecho el sistema cómo está hecho el sistema jurídico y legislativo español es empezar por el principio y el principio es ellos lo declaran como un estado de derecho ¿no? ese estado de derecho no implica que sea justo él implica que es un estado que se basa en la legislación en lo que se legisle y lo que se legisle puede ser justo o puede ser injusto depende de lo que se apruebe en los distintos sitios por eso es tan importante esta cuestión que queremos meter para ante y que hemos últimamente hemos llamado vía asturiana pero en realidad esto viene de antes donde lo llamamos como la página por la democracia directa que es mucho más significativo muchas veces la gente se pierde un poco en la vía asturiana ¿qué será la vía asturiana? bueno pues la vía asturiana es un poco como para que reforzara un poco no sé la cuestión que sea más más popular entonces una perdona solamente otra cosa que también me parece muy importante me parece muy importante y es que claro lo que lo que hace un estado de derecho inmediatamente o lo que lo hace y lo que hace una cualquier sistema legislativo ya reconocido en lo que es el capitalismo o los sistemas occidentales democráticos bueno no solo los occidentales casi todos es que hacen algo muy importante y que yo creo que todo el mundo tiene que saber y es que crean una figura muy importante y esta figura es lo que después hace que se desatorrolle todo lo demás y es lo que se llama la persona jurídica es decir la persona jurídica es alguien que de repente alguien con unas potestades casi como los dioses pues crea crean una persona jurídica como si fuera Adam o como si fuera Eva y dice bueno pues esto esto existe y entonces claro esta persona jurídica puede ser cualquier cosa que legalmente pueda ser representada por alguien es decir el sistema representativo se basa fundamentalmente en lo que es la persona jurídica porque la persona jurídica no tiene por qué ser una persona física entonces al no ser una persona física se puede legislar sobre ella se le pueden dar incluso tanta potestad o más que una persona física y por lo tanto es muy manipulable y sobre todo fundamentalmente tiene que ser representado obligatoriamente porque evidentemente si yo digo a ver me quiero tomar un cafetito con el estado pues aparecerá a lo mejor el rey que es el jefe del estado pero no es el estado ¿quién es el estado? pues el estado no es nadie señores el estado es una definición que ni siquiera ni siquiera se define como algo que es sino que se dice el estado esto es un estado de derecho ni siquiera se puede definir por sí mismo sino que hay que definirlo con un adjetivo que es derecho entonces claro un estado de derecho digamos que yo lo asimilaría hoy en día a lo que es una religión o sea es una religión ¿por qué? porque tiene un dios un dios que no se sabe quién es ni dónde está que se llama estado y bueno pues tiene un representante un representante como un Jesucristo o un lo que sea bueno no voy a decir Jesucristo no quiero ir a insensibilidades pero de repente aparece algo que es el estado de derecho y entonces claro ¿quién es el estado de derecho y cómo se hace el estado de derecho? pues ahí aparecen los representantes que tienen que tener todos más o menos una carrera muy vinculada a lo que es la abogacía el derecho y demás ¿por qué? pues porque son los que hacen la ley ¿qué es lo que pasa con todo esto? que al final a fin de cuentas esto para mí es algo muy pensado está muy pensado desarrollado muy pensado para que la gente no se entere de nada es decir el sumum de todas las religiones donde no solo ya o sea todas las religiones todas las religiones se han caracterizado por tener una ley que es la que hay que seguir los judíos o sea todos todos tienen una ley que es la que hay que seguir o la Torah o la bueno la de los musulmanes etcétera ¿no? o la cristiana y la cristiana fundamentalmente bueno igual os estoy dando la chapa pero vamos yo creo que es muy importante esto para mí ¿no? entonces la cristiana no tenía un modelo de derecho porque quería abandonar el judaísmo pero claro el Estado romano asumió muy bien el cristianismo porque era lo que necesitaba y el cristianismo adoptó el derecho romano que es de ahí donde venimos ¿no? entonces eso es muy importante y y sobre todo es muy importante porque se ha basado en la representación y esto es con esto con con la vía con la vía asturiana con por la democracia directa lo que queremos es precisamente como decías tú antes no queremos no estamos en contra de nadie sino abrir una vía que la misma constitución reconoce en el 23-1 ¿no? por lo tanto estamos aquí para trabajar juntos pero que nos dejen trabajar desde nuestro lado ¿no? claro o sea esto que comentas se puede hablar tanto del Estado pero también se podría llevar a lo que son los partidos políticos que son muchísimas cosas no solamente no solamente el Estado y que o sea todo lo que significa gobierno representativo que aquí en España se le llama democracia cuando realmente la democracia no tiene nada que ver con un gobierno representativo sino que daba mucha más participación directa a los ciudadanos en asambleas y en o sea digamos que tiene que ver con como dices tú como se ha montado todo el sistema de gobierno que tenemos actualmente pero bueno ya que estabas hablando de justicia e injusticia Jorge querías decir alguna cosa que no sé estabas ahí no, no, no estaba reflexionando activamente sobre todo estos temas y sobre la reflexión a la mayor ¿no? a los conceptos que manejamos sobre la política de la sociedad que vivimos y cómo nos instauran una serie de sentencias básicas para organizar nuestro intelecto y si las revisas te das cuenta bueno pues que son es un establecimiento son creencias son bases ideológicas y que realmente pues te lo preguntas y dices ostras pues es verdad no me he parado a pensar cómo se tiene que organizar un conjunto de personas geográficamente borraciones etcétera y lo llamamos de una manera que nos lo vende y al final la gran reflexión interesantísima de Yu que me ha parecido es que hay una especie de maniobra que también lo vemos con otras profesiones de empangado de complicación de hacer esto tan enrevesado que la gente al final se rinde y dice yo me entero de esto de la ley y no entiendo nada déjame que yo solo quiero cultivar las patatas y que me den el dinero y claro es cuando cogen y te ponen las patatas a tropecientos porque no se han enterado de las que te estaban organizando sí a ver yo siempre que hablamos de estos temas de que es democracia que no lo es y tal siempre fomento que se vea un vídeo de no sé si lo conocéis de un autor de youtube que se llama white maps que hizo ya un vídeo bastante significativo sobre por ejemplo white syria que es lo que te explica con mapas como funciona como empezó la guerra de syria los diferentes grupos y tal y tiene un vídeo muy bueno también que es white white maps democracia que es la democracia que te comenta pues desde que empezó en grecia la democracia como se ha ido manipulando hasta hasta lo que lo que tenemos hoy en día que se le sigue llamando democracia pero no lo es no es que a ver mira por ejemplo aquí se ve también otra de las bueno otra de las de las cosas fundamentalmente sistémicas que es bueno los perdedores desaparecen es decir ahora hablamos de democracia como si fuera algo que viene de grecia que viene de roma etcétera etcétera pero claro nos hemos olvidado toda la parte toda la parte que fue de lo que ellos llamaban los bárbaros que es lo que sucede con los bárbaros bueno aquí en asturias mismo hasta no hace mucho tiempo pues quien heredaban las cosas eran las mujeres entonces entonces eso ¿de dónde viene? pues de lo que se llamó el derecho germánico ¿qué pasó con el derecho germánico? bueno pues que hubo unos traidores realmente unos traidores que fueron los visigodos que vinieron a España que traicionaron aliándose con Roma traicionaron a todo el sistema céltico etcétera y a todo lo que era el derecho germánico que era un derecho que era mediante asambleas bueno tenía sus problemas y sus cosas también de poder claro se establecían planes etcétera etcétera pero fundamentalmente era todo por la asamblea y después las tierras eran comunes a todos nadie poseía una tierra sino que tú tenías tu parcela de tierra sino que en el momento que te ibas tú no poseías nada eso se quedaba para otra persona y punto entonces claro esto desaparece y desaparece con los visigodos porque hay un señor que no sé si era Teodorico no me acuerdo quién fue que cogió y lo escribió pero qué es lo que hizo el señor Teodorico el señor Teodorico cogió y lo que hizo fue escribir el derecho romano y ponerle alguna cosilla que aún hoy en día queda en la ley de montes todavía sobre todo en la parte de Galicia algo en Asturias y un poco en León y en algunos sitios más ¿no? donde se ve que todavía pues la tierra y los montes comunes pertenecen a quienes viven alrededor entonces esto esto es otra de las cosas muy importantes también viene de ahí la democracia y la democracia de ahí resulta que no era representativa no era tan representativa como lo era por ejemplo en Grecia o en Roma porque por ejemplo en Grecia todos hablamos de esto pero vamos en Grecia pues eso ni los esclavos ni las mujeres podían acudir a debatir nada ni prácticamente a la hora pero sin embargo tenemos en la parte que se llamó germánica después pero bueno que viene de celtas y muy anterior a los celtas pues ahí sí que podía participar todo el mundo no solo eso sino que las mujeres eran las que decidían quién qué mujer era la que le convenía al hombre para casarse o sea son cosas muy curiosas y que y que decimos bueno es que ahora a ver señores llevamos dos mil años con esto pero es que resulta que estamos hablando de esas cuestiones que tienen mil años miles de años anteriores a todo eso nos olvidamos de eso y claro a ellos les interesa hacerlo desaparecer totalmente porque no les interesa que la democracia directa surja sin embargo claro no tuvieron más remedio que dejar ahí la puntita que es el artículo este de 23.1 donde dice que se puede participar de los asuntos públicos o bien directamente o a través de representantes entonces creo que eso también es muy importante a la hora de hablar de estas cosas vamos vamos a pasar a un siguiente bloque si os parece bien porque queríamos comentar esto o sea lo que son las iniciativas legislativas populares en España aquí se han presentado desde 1977 hasta el 2012 66 iniciativas populares 66 que han llegado han llegado al congreso en realidad se han presentado 144 en total 145 iniciativas legislativas populares de esas 144 solo 66 han llegado al congreso 12 superaron la barrera la infranqueable barrera esta que comentamos de las 500.000 firmas y de estas 12 solo una solo una se ha aceptado se aceptó a trámite digamos y luego que finalmente acabó subsumida en otra proposición de ley de la legislatura vamos que al final supuso una modificación de algunos artículos de la ley de propiedad horizontal etcétera o sea estamos hablando de muchísima gente trabajando de forma activista en estas 145 iniciativas el pueblo digamos queriendo expresarse queriendo realizar algún tipo de modificación dentro de lo que es la legislación española y básicamente esta cifra y esto que estamos comentando nos indican el fracaso del procedimiento y el fracaso que tiene ahora mismo encima de España para que la gente pueda participar de alguna forma en la vida política fuera de esa de echar la papeleta en la una cada cuatro años y lo que decís darle un cheque en blanco a estos representantes nadie o sea nadie está luchando también aparte de lo que es la vía asturiana dentro de ningún partido político para que esto cambie o sea ningún partido político en España está luchando bueno a excepción podemos decir de Izquierda Unida de Asturias que si apoyó la la iniciativa parece que a ningún partido le importe esto de que esté siendo esté fracasando tan rotundamente las ILP no sé cómo lo veis vosotros si si Lorenzo lo han votado y se perdieron por los partidos en el progreso para que no pudieran Lorenzo lo siento es que no se te escucha no se te escucha nada bien se te escucha entrecortado y muy bajito si puedes volver a salir y a entrar para ver si te funciona si queréis comentar algo mientras tanto Víctor bueno respecto a lo de los partidos políticos yo hablo por mí ni tan siquiera hablo por el colectivo por la democracia directa porque tenemos distintas sensibilidades al respecto yo por mi parte no creo no creo en ellos a lo mejor es porque vengo de esa antigua España que hablaban de que en la que se comentaba lo de obras son amores y no buenas razones y yo las obras que veo pues me hacen dudar mucho de ellos a ver ahora mismo sería necesario de hecho para nosotros esto no deja de ser un hordago a los partidos políticos sería necesario que avalaran esta propuesta y es necesario porque esos y esas que dicen que buscan representarnos que quieren elevar nuestra voz a los que en teoría marcan el ritmo de nuestra vida lo de teoría lo dejo ahí no quiero profundizar en el tema pero bueno podríamos hablar de ello esos que buscan representarnos si es cierto que lo que tienen es representar nuestra voluntad desde luego estarán deseosos de que podamos hablar en el momento desde mi perspectiva en que me pongo en contacto con un partido político y para que apoye esta propuesta y este me da la callada por respuesta o son continuas dilaciones en el tiempo de tal a mí me hace sospechar que no me quiere representar que lo que quiere es suplantarme esto me ha pasado ya aquí en Asturias nos ha pasado alguna otra compañera en otros lugares compartidos teóricamente muy muy ágiles cosa muy sorprendente no voy a nombrar a nadie porque no creo que eso nos acerque a donde queremos llegar a una democracia mejor para todas pero yo estoy bastante desencantado con su reacción al respecto si deciros que me sorprende mucho que los contactos que yo tengo hace muchos meses cuando decimos coño vamos a empezar a hablar con partidos movimientos políticos movimientos sociales ve un desconocimiento de lo que es la vía asturiana pero un desconocimiento que llega a aquellos que están en puestos relevantes tanto en el congreso de los diputados como en el senado como en mi propia o la propia comunidad autónoma en la que en la que estamos los astudes y ve un desconocimiento que a mí sinceramente me da miedo porque me hace pensar joder pero vosotros que coño estáis haciendo ahí o sea como puede ser posible que haya una propuesta de modificación de la constitución que introduce una comunidad autónoma porque es la que tiene la potestad para hacerlo y que vosotros representantes del pueblo no tenéis ni repajolera idea alucinante cuando por ejemplo en el caso de los asturianos coño estaban en nuestro entorno algunos de ellos los teníamos en el entorno de las acampadas otros estuvieron incluso en el entorno de la petición de firmas otros estuvieron en el propio parlamento cuando el parlamento asturiano debatió esto y de repente esa falta de memoria a mí sinceramente me sorprendió me parece cuando menos sorprendente entonces lo que sí está claro que más allá de esto ahora es necesario que todos nos pongamos de acuerdo y voy a enlazar un poco con lo que dije en mi intervención anterior esto además es que no es algo que no me beneficia a mí por ser de derechas ni a mí por ser de izquierdas ni a mí por ser hombre ni a mí por ser mujer esto es una herramienta que podemos usar todas y que yo creo joder que todas en principio supongo que todas queremos auto representarnos todas queremos no sé manejar nuestras vidas y no sé si alguna vida tipo de legación si miramos las cosillas que se han presentado por ejemplo algunas de las últimas ILP que se han presentado aquí está hablando proposición de ley sobre la dación en pago proposición de ley para la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada o sea son cosas bastante o sea que tienen bastante calado dentro de la de la sociedad y que la verdad es que estaría muy bien proposición de ley de responsabilidad parental y de relaciones familiares no son locuras lo que se presentan en estas ILP son propuestas respaldadas por un gran número de gente de gente de la ciudadanía que quiere que quiere pues que los políticos al menos escuchen que pasa que si no somos 500.000 personas no se debe escuchar eso es una de las cosas que deberíamos deberíamos ver si quieres Lorenzo prueba si quieres saber si se te escucha ahora mejor para lo que querías comentar mejor 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 si no mejor si bueno pues voy a intentarlo entonces si si es lo que está diciendo es un todo premeditado por los partidos ya se ha dicho que se prohibieron en el por eso pues para establecer este orden el orden del fósil constitucional que tiene de los pactos de la Moncloa que bueno consagra el absoluto poder parlamentario los parlamentarios tienen todo el poder los partidos políticos básicamente y esto pues es algo realmente dado lo visto pues algo realmente revolucionario algo transformador que otorga por fin al pueblo el poder que se merece por lo menos para poder actuar como una parte de la toma de decisiones no ahora que todo pasa por ellos es como has dicho exactamente o sea ni una sola decisión cuando esta se podía ser tan importante no digamos ya la reforma constitucional que se pudiera hacer una constitución completamente desde abajo y votarla en referéndum por supuesto como termina todo y que fuera vinculante hay que decir eso que bueno primero hay que reconocer que no hemos estado nunca tan cerca todas las personas que alguna vez han luchado estos 40 años de prohibición de libertades políticas en España que se han prohibido todas las libertades políticas excepto claro la elección de representantes y los partidos pues han sido muchos años de lucha de incomprensión porque claro los partidos tienen todo el poder siempre han estado en contra y nunca hemos estado tan cerca de conseguirlo pues hay que pensarlo y esto es porque es como es como decimos siempre pues todo el mundo se autodenomina demócrata pero solo lo es como segunda opción en realidad la gente pues es lo que sea pues socialista o banquero o electricista y solo recurrirá ya a la democracia pues cuando ha impuesto sus decisiones eso es lo que estamos sufriendo y que hay que recordarlo que tenemos un artículo constitucional que consagra a los partidos como el instrumento de la definición política de las personas que son bueno básicamente mentiras o por lo menos contradictorio con decir que es que es una democracia y que el pueblo por tanto tiene el poder de decisión bueno vamos como decía yo pues si que es el estado de derecho que es el imperio de la ley quien tiene derechos en el imperio de la ley cabría preguntarse efectivamente se forma en una democracia los derechos solo pueden recaer en las personas porque eso como efectivamente lo dice está la falacia esa o el engaño de la persona jurídica un partido por ejemplo que tiene potestad ya en erigirse como representante de las personas y que tiene más poder incluso que esas propias personas puedan tener después el mejor ejemplo es ese el sistema político que consola la ley electoral y lo que dice el pacto de la moncloa como se formó como se pero hay que decir eso estas libertades estaban en el ordenador constitucional cuando se digamos que se copió un copia-pega de otras constituciones para elaborar una constitución española no se pudo evitar incluir estas libertades políticas que son intrínsecas en una democracia de una iniciativa legislativa popular referendable vinculante referéndum vinculante para un montón de iniciativas que se puedan tener al referéndum desde abajo y la reforma constitucional es que si no si no podemos cambiar el orden establecido como cabe decir que el orden establecido es propiedad nuestra ¿cómo podemos nosotros sentirnos representados por la constitución vigente? esto es imposible no lo sentimos ni lo que pudieran votar yo tampoco pude tengo 53 años no pude votar es algo que no tiene sentido el orden tiene que cambiarse constantemente incluso yo diría que creo en el orden la reforma continua tenía que cambiarse obligatoriamente el de un país debería cambiarse obligatoriamente cada cosa queramos o no seguro que hay algo que la reforma continua no lo había escuchado antes si la nosotros lo decíamos en PPCSOL era la si la reforma continua el dinamismo el dinamismo de una sociedad ir actualizando o sea tener una constitución irla actualizando cada X años que se abriesen debates que se pudiese querías comentar tú alguna cosa Jorge que te he visto ahí no la verdad es que no había hecho ninguna petición pero sí que quería pues pasar ya a otro punto ¿no? y es que haceros una pregunta que lo tenéis puesto en la web pero quería que me lo comentáis vosotros para los oyentes pues es bueno y ahora qué ¿no? tenemos una petición ejercida por el derecho de petición y eso está ahí en una vía de trámite ¿qué es lo que puede pasar ahora? ¿qué es lo que puede ocurrir? y qué agentes son los importantes en este proceso los partidos políticos la presión popular lo que opine la gente el hacer programas de difusión hablando sobre este tema ¿qué es lo que va a pasar ahora que está eso en trámite? ¿quién me quiere contestar? Sí, bueno claro y no ahora mismo está en manos de los partidos políticos completamente o sea ellos son los únicos que tienen el poder parlamentario para poder aprobarlo entonces claro pues hay que camelarlos ¿no? para que esto salga adelante pues con los argumentos que estamos hablando por ejemplo son 40 años y los que se nos ha dicho que estábamos inmaduros pues los haremos ya esas libertades estaban y deberían estar claro yo creo que lo más probable es que se cree una comisión parlamentaria para estudio de esto porque quieren hacer algún tipo de modificación constitucional con otras cosas entonces no sé cómo terminará si no se aprueba la única solución es volver a intentarlo porque esta es la única vía la única forma que vemos de dar salida a la expresión popular seguir intentando e incluso aunque se aprobase pues es solo el principio porque queda muchísimo trabajo por hacer la propia o sea hay que hacer una ley por ejemplo vinculativa legislativa popular para que no se pergiverse hay muchísimos temas a tratar que deberían de tratarse en un debate abierto cómo evitar pues que las multinacionales copen las vías populares como están haciendo por ejemplo en Estados Unidos y en otras partes cómo evitar la propaganda que el Estado se meta en las iniciativas para llevarlas a su puerto cómo poder hacer iniciativas alternativas una vez que está incluso no solamente de los parlamentarios sino de otras formaciones claro pero yo pero aquí aquí a mí me surge una duda Lorenzo o sea digamos que esto ya se ha aprobado y se lleva al Congreso como tú dices ahora se crea una comisión de trabajo para juntar esta propuesta que tenéis vosotros con otras modificaciones constitucionales que se vayan a hacer y luego se lleva al Congreso para votarlo aprobarlo digamos que funcionaría un poco la cosa así ¿no? pero claro si nosotros dependemos de de que los partidos políticos y de que esta gente apruebe esto realmente puede llegar el momento que sea como una pescadilla que se muerda la cola que nunca vamos a conseguir que o van a coger y van a irlo reduciendo digamos sí referéndum sí pero vinculante no bajamos de 500.000 a 400.000 firmas tal digamos que pueden ir cogiendo y irlo desmenuzando poco a poco y cuando se apruebe o se vote pues realmente no quede nada de lo que o muy poquito de lo que de lo que hayáis propuesto si se llega a aprobar entonces ¿hasta cuándo vais a seguir trabajando o vamos a seguir trabajando todos en esto si dependemos de ellos para que para que se acepte de alguna forma si quieres Víctor empieza tú bueno a mí esto me genera un par de cuestiones ¿no? por un lado ¿cuál es la alternativa? si la alternativa es consideramos que es la la vía institucional la vía de la reforma no hay otra mejor y si alguien cree que que la hay estaría encantado de de escucharlo y y trabajar sobre ello vamos con la misma intensidad con que lo estamos haciendo en el grupo sobre esto ¿no? es si hay una letra alternativa y luego por otro lado está el tema de que si consideramos que lo es pues es que eso nos queda hacerlo y pegar con esa piedra yo me gustaría traer a reflexión una cuestión y es que aquí en Asturias no pensábamos que esto iba a salir adelante realmente o sea vamos yo ni por lo más loco yo recuerdo además cuando todo esto se sucedió yo estaba metido en otro tipo de procesos dentro del 15M y miraba este proceso con muchas dudas porque decía es imposible que los partidos políticos nos aprueben esto oye no sé si será el momento político el momento interno de los partidos que participaron en la cuestión que en ese momento tenían representación parlamentaria pero la realidad es que dijeron sí y ese sí está ahí y responde a las dudas desde donde no puede responder ninguna otra cosa que es desde la realidad ahora la suposición bueno en el ámbito de las suposiciones entra todo nos van a decir que no nos van a quitar lo bailado yo que sé pero entonces la mejor la mejor forma que tenemos de apoyar realmente a la vía estudiana es de alguna forma lo que son la gente que sea militante de partidos que participe dentro de Unidos Podemos de eco de PSOE de ciudadanos del partido que sea que realmente haga mucho ruido y haga eco dentro de esa militancia o dentro de esos partidos para que esto se tome en cuenta y si no se tome en cuenta pues que de alguna forma queden como unos defraudadores estos políticos que quieren abrir nuevas vías de democracia o sea una democracia directa participativa en el PSOE están por ejemplo hablando de que la militancia decide mucho ahora pues si la militancia decide mucho en el PSOE deberían apoyar la gente del PSOE también esto que es para decidir dentro de de lo que es nuestro nuestro estado de derecho como hemos comentado entonces la mejor forma realmente que es manifestarse apoyar dentro de la militancia hacer todo lo posible para que los partidos políticos se les caiga digamos la cara de vergüenza si no si no apoyan este tipo de iniciativas ¿no? por decirlo de alguna forma y no solo eso y no solo eso es que yo diría que fuera de los partidos hay también una gran labor que hacer es decir por parte de los movimientos sociales todos los que que nosotros si somos herederos del 15M de hecho somos 15M lo que tenemos que hacer es decir joder tenemos una posibilidad real sólida de hacer algo que viene avalada por un pequeño logro como fue el de esta comunidad autónomo en la que se consiguió sacar adelante coño vamos a apostar y vamos a está muy bien todo todas las charlas que damos de todo todas las fiestas que hacemos todas las acciones de protesta incluso todas las firmas que recogemos para mil y una IEPs pero si de verdad queremos crear dentro de ese canal que es el que parece ser que nada más que es único que tenemos abierto esta es la oportunidad es decir esto nos retrata a todos retrata a los militantes de los partidos políticos retrata a los líderes políticos pero también nos retrata a nosotras como activistas y nos dice hasta donde queremos llegar de verdad queremos conseguir algo de verdad queremos participar o estamos muy cómodamente metidos aquí en la crítica que es algo que nunca te obliga a nada es que yo creo que para todas supone un examen y que cada una debemos de hacer desde este lugar de acuerdo pues llevamos ya casi una hora de programa si queréis podemos hacer una última ronda para cerrar por si queréis dejar dicho alguna otra cosa entendemos que podremos un segundo sí un segundito que entendemos que podremos seguir toda la actualidad de lo que va pasando con la vía asturiana desde la web de por la democracia directa perdón que lo diga bien que si no por la democracia directa punto org vale y aparte ahora después de que de esta última ronda en la que vamos a hablar vamos a poner el vídeo también de esto que estábamos comentando de la comparecencia en el parlamento asturiano de Miguel Ángel Fresno aunque fueron tres profesores de derecho constitucional los que comparecieron allí vamos a poner solo este vídeo y luego en lo que es el canal de la asamblea el llano es muy sencillo de encontrar por youtube podéis la gente puede seguir viendo si quiere el resto de comparecencia entonces hacemos esta última ronda si os parece bien empezamos por ti o por o por sí Víctor bueno por ti sí a ver yo quería decir algo con respecto a lo que se está hablando últimamente y es que a ver sí fundamentalmente está en manos de los partidos pero digamos que a los partidos no creo o sea hay una forma muy fácil de convencerlos y es que esta es una herramienta formidable pues para hacer muchas cosas que no pueden hacer de otra manera por ejemplo tenemos la moción de censura que está haciendo Podemos ahora mismo pues con esto sería mucho más fácil no solo mucho más fácil sino mucho más efectivo porque la diferencia sería en que se podría hacer un referéndum con respecto a esto y se podría echar rajol así de simple o sea simplificaría un poco la vida política a ese nivel a nivel de poder reaccionar en cualquier momento entre comillas porque claro todo tiene sus plazos pero ir reaccionando entre votación y votación de cuatro años o sea dentro de la legislatura entonces para los partidos políticos minoritarios o no incluso para el PP le puede servir pues para como una herramienta para cuando él no esté o para cuando él esté hacer lo que quiera en un momento dado porque por ejemplo al PP le puede resultar muy fácil reunir 500.000 firmas por ejemplo entonces punto fundamental ese y 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 esto forma parte de la educación de la educación política que que necesitamos nosotros o sea las bases necesitamos una educación una educación política porque no sabemos ni lo que tenemos ni lo que podemos hacer ¿no? Entonces es fundamental y después en tercer lugar a mí me gustaría resaltarlo bien mucho porque creo que esto da lugar a a que nos demos cuenta que sí el 15M ha sido efectivo y esto es efectivo es decir aquí no siempre nos han tildado en el 15M bueno pues mucho hablar mucho pero no se hace nada ¿no? Bueno aquí sí es un gran órdago pero este es un hacer ¿no? Un hacer fundamental para poder hacer otras cosas porque evidentemente si no abrimos ese camino no hay nada que hacer seguiremos igual ¿no? Muy bien y bueno eso es todo Muchas gracias Pues muchas gracias Ju Lorenzo ¿quieres decir alguna cosa? Nos callamos nos silenciamos todos para ver si se te escucha Sí bueno se me escucha bien sí sí bueno coincido con Ju sí hay que tener en cuenta que esto realmente es la herramienta política del 15M se puede decir o sea lo que se ha visto que es la mejor forma de dar expresión a lo que se vio allí o sea a lo que queremos hacer no lo representan que decíamos lo llaman democracia y no lo es pues aquí está o sea como dice Ju pues es por fin la propuesta política del 15M que no pasa necesariamente por los partidos claro porque nos hemos definido siempre como partidistas precisamente y lo que ya he dicho vamos a recalcarlo que tenemos si no se aprueba esto ahora pues habrá que volver a intentarlo una y otra vez como llevamos 40 años de transición de transición a la democracia que decían en lo que todas estas libertades políticas se han prohibido hay que recordarlo por ejemplo el día de las libertades políticas que se lleva celebrando un montón de años por colectivos por la democracia directa que es el 7 de diciembre precisamente el mismo el día después del liberticidio constitucional donde se prohibieron todas estas libertades si alguna vez las tenemos pues podremos hacer algo no ya solo en lo que es necesario a todas luces que es controlar la gestión representada por ejemplo con la revocación de cargos electos que hubiera sido muy fácil por ejemplo cuando la movida esta de la guerra en lugar de hacer tantas manifestaciones pues hacer una iniciativa a la revocación del señor Aznar que parece ser que el único élite cuatro banqueros que estaban interesados en entrar en esa guerra y haber dicho que se vaya a la calle y se convoquen en el fin no son herramientas solamente de control son herramientas que pueden hacer moverse a la gente al pueblo a la gente organizada de otra forma asambleariamente pues las asambleas de barrio movimientos sociales y pueden dar salida a todas sus iniciativas nosotros hicimos un documento muy bonito cuando recordaréis una manifestación que hubo hace sería en noviembre del 2016 creo que se llamaba las cinco de todas lo habréis visto en las páginas las cinco de todas las cinco de todas en la que cada movimiento social hizo cinco propuestas concretas de las cosas que era en momento electoral además de las cosas que quería decir bueno a ver a ver qué partido promueve estas mismas cosas y entonces podemos decir que ese partido digamos le damos el sello de ok básicamente no era ninguno o pocos cumplían las cosas entonces en esos cinco puntos nosotros hicimos un ejercicio diciendo bueno puede ser que un partido que llegue al poder modifique estas cinco cosas para todos los movimientos sociales y eso haría que los movimientos sociales estuvieran por supuesto contentos con el éxito pero también se puede hacer desde abajo y no simplemente el equivalente de decir bueno ¿qué quieres? ¿nos pedís por ejemplo la revocación de la ley Mordaza? bueno eso se puede hacer en el Parlamento o se puede hacer mediante si se pudiera si se aceptase por supuesto la ley Mordaza ahora mismo no se podría hacer mediante una iniciativa a la revocación de una ley ¿quieres que se revoque o que se cambie el tratado del Daltán? ¿no? por ejemplo los tratados internacionales pues igual una revocación de leyes de tratados internacionales o de reforma de sus tratados reforma constitucional estamos hablando de todas esas libertades políticas que efectivamente como decía yo pues son el 23.1 cuando dicen no se puede participar directamente o mediante representante bueno aquí lo primero se lo han comido completamente todas esas libertades políticas en las que podemos actuar directamente están prohibidas por eso esto es lo que insisto insistimos esto lo tenemos que apoyar todos es una herramienta para todos independientemente de para qué la vayan a usar esto es democracia pura y pura y tenemos por eso mismo lo que decía antes esto es un comienzo hay que empezar a idear unas leyes de iniciativa de la iniciativa popular que sean razonables que no permitan pues por ejemplo fíjate lo que han sido los referéndums fijados en España una verdadera de vuelta de los referéndums absolutamente manipulados por el Estado de una forma flagrante o sea todas las páginas de la web diciendo que todos con Europa todas estas eso no se no se puede repitir de esa mano claro esto como se ha dicho algunas veces es un arma de doble filo pero bueno todas las libertades son ser libre es un arma de doble filo solamente hay que hacerlo bien solamente eso es un ganamiento una vez más como siempre a todos los movimientos sociales a todo aquel que tenga algo alguna idea para la sociedad que le guste pues esta es un uso de herramientas muy bien puede recurrir a lo por supuesto pero estas son las herramientas directas muchas gracias lorenzo y víctor quieres añadir alguna cosa bueno poco que añadir a lo que han dicho mis compañeros realmente pensando he echado de menos a alguien en contra de la vía estudiana a quien yo creo que nos hubiera ayudado a enriquecer más el debate no sé un par de veces que estoy a punto de hacer el abogado del diablo pero nosotros fijaros que cuando hablamos de comentar un poco la dificultad de que nos la prueben y de que la saquen adelante lo que pasa es que realmente yo creo que sería muy difícil encontrar a alguien que con sinceridad estuviese en contra de la vía estudiana y de lo que se está promoviendo desde aquí que es la democracia directa que un dictador de algún país pues a lo mejor podría estar en contra pero no creo que que nadie que conociese en profundidad la propuesta se pudiese poner en contra ¿no? eso lo veremos porque porque ahora los partidos políticos van a tener que que mostrar su apoyo de una manera real ¿no? desde desde la praxis porque yo bueno no lo veo tan claro como tú yo creo que a alguno no le gustará mucho que pueda haber personas que puedan decidir sin contar con él entre medias ¿no? que que no esté muy cómodo en esa en esa posición de intermediario en la en la en la que está pero bueno más allá de todo eso yo creo que es muy importante dejar claro que cualquier ley es posible a través de esto y que si yo pienso que tuviera que tener algún tipo de limitación la única que debiera de tener es que no numere derechos fundamentales ¿no? sobre todo los derechos humanos yo sería la única limitación que le pondría en que no puedan ir contra ninguno de los derechos humanos existentes fuera de eso oye la sociedad escogerá y quienes tenemos una cierta conciencia y enfrentamos la sociedad que tenemos pues tendremos que redoblar nuestros esfuerzos en intentar transmitir otra visión para que la visión de esa sociedad general cambie ¿no? y sobre todo perder miedo si eres demócrata y joder si no sé si alguno considera que el neoliberalismo o sea si la gran mayoría considera que el neoliberalismo es lo mejor pues ¿qué le vamos a hacer? lo cierto es que la gran mayoría de los políticos sabemos lo que considera que es lo mejor porque ahí están las leyes para verlas ¿no? yo creo que de 96 aquí podemos hacer un estudio que estaría bien hacerlo para ver lo que nos ha significado poner firmar ese cheque a a todos esos representantes ¿no? simplemente terminar con una cuestión ahora mismo se van a tener que poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver quién quiere representarnos y quién quiere suplantarnos y simplemente el ver eso va a ser un adelanto ya va a ser un paso muy importante bien yo quería muchas gracias muchas gracias Víctor yo quería decir que sí que estoy de acuerdo en que esto es un camino ¿no? en que cada pueblo tiene que encontrar su su camino hacia las vías de representación ¿no? una de ellas por ejemplo lo que comentabas ¿no? que limitar los puertos humanos que fue una cosa que sucedió sucedió en Suiza ¿no? que hay una democracia directa muy activa y muy funcional y alguna vez o otra no alguna burrada y bueno pues se la re que te reflexionaron ¿no? y a lo mejor aquí en España pues tenemos que buscar otro sistema porque la gente no tiene tanta capacidad de participar en política porque necesitaremos mecanismos para que la gente pueda opinar cuando pueda opinar y cuando no que pueda delegar pero a lo mejor más activamente no lo sé está claro que cada población tiene que encontrar su vía y que este sin duda pues un primer paso inevitable inevitable y necesario para encontrarla los detractores sí que hay yo los detractores que he visto de la vía asturiana no son al concepto evidentemente los detractores al concepto son los suplantadores y aquí veremos veremos y escucharemos unos cuantos cuando esto empiece a funcionar los detractores son detractores de la funcionalidad del camino ejercido es decir ¿es verdad que es posible hacer esto mediante una propuesta digamos dentro de los trámites burocráticos legislativos del Estado de Derecho o realmente como está pervertido ya lo van a lo van a lo van a corromper y no van a dejar que esto pueda solucionar pero claro ¿cuál es la opción? ¿cuál es la opción? coger las armas derrumbar el Estado de Derecho desde luego si si Ortax pongo una opción no es un turista es decir no salir a las calles con las armas o sacar la guillotina no sé estas cosas que se dicen por ahí que bueno que yo creo que ya todo el mundo sabe que no son funcionales por lo menos en la estructura moderna en la que estamos funcionando ahora y no he habido yo por lo menos no he escuchado ninguna propuesta más razonable que esta entonces bueno si alguien nos da alguna pues la escucharemos que será interesante Sí a ver yo quería comentaros o sea bueno lo primero comentar o animar a toda la gente que está ahora mismo participando activamente en la militancia de partidos políticos y en movimientos sociales como ya hemos comentado y tal a que entre a la web de porlademocraciadirecta.org que se informe bien de la propuesta aparte de lo que le hayamos podido indicar nosotros aquí y que si está de acuerdo que yo creo que muchísima gente muchísima gente dentro de de todos estos partidos políticos y de la sociedad estaría de acuerdo en poder poder participar un poco más activamente dentro de de la toma de decisiones esto que se llama siempre toma de decisiones colaborativas que está dentro de los movimientos horizontales pues para que el estado sea un poquito ya no digamos horizontal pero sí diagonal aunque sea de alguna forma un estado diagonal no sé cómo llamarlo pues que se anime que se anime y bueno agradecer mucho a Víctor a Lorenzo que ahora no se le ve la cámara y a y a Yu por la participación vamos a poner el vídeo de la comparecencia en el parlamento asturiano y luego Jorge si quieres quédate un poquito conmigo y ya terminamos de de cerrar el programa con los próximos temas que se van a hablar y que mucha suerte os la doy a vosotros y me la doy también a mí porque yo quiero que esto salga adelante de verdad mucha suerte con la vía asturiana y muchas gracias por haber participado en el debate Víctor Lorenzo Yu muchas gracias venga pues encantado vale pues vemos el vídeo de la comparecencia en el parlamento asturiano y ahora Jorge tú y yo cerramos y indicamos las temáticas para los próximos programas de inteligencia colectiva si te parece bien vale muy bien estupendo perfecto muy bien hasta luego también ha participado en esta iniciativa y por tanto todo lo que diga evidentemente se puede entender como que estoy defendiendo algo en lo que ha formado parte pero quería que se supiese desde el principio bien muy brevemente esta iniciativa parte del ejercicio colectivo del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la constitución al amparo de ese artículo 7.700 personas dirigimos esta petición a la Junta General del Principado de Asturias posteriormente fue registrada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida y fue sometida a debate de toma en consideración y aprobada el pasado 24 de mayo en el plano puramente jurídico no a mi no me ofrece dudas que el parlamento asturiano como cualquier otro parlamento tiene capacidad para proponer cambios constitucionales la propia constitución ha querido que en tanto también son estados las comunidades autónomas le reconoce la capacidad para proponer cualquier tipo de cambio constitucional y donde la constitución no ha diferenciado no tiene por qué haber motivos para que la Junta se autolimite su competencia por tanto es perfectamente posible que la Junta General del Principado tramite esta propuesta la apruebe y la remita a las Cortes Generales el propio presidente del gobierno en su día instó al Parlamento de Cataluña para que las propuestas que podía tener de cambio constitucional pues las canalizase a través de esta lía en relación con la cuestión de la participación directa en nuestro sistema constitucional bueno es habitual que o se o se desprece o se pongan todo tipo de trabas a la participación inmediata de los ciudadanos eso históricamente tuvo una justificación elitista porque se pensaba que solo los parlamentarios podían decidir acerca de la cosa pública hombre hoy eso parece poco justificable desde luego no sería justificable que consideremos a los ciudadanos capaces de elegir a los representantes pero no capaces por sí mismo de plantear iniciativas ¿no? por otra parte se dice que bueno que puede haber un riesgo de manipulación demagógica de las consultas a los ciudadanos o de la participación directa bueno especialistas que han tratado esta cuestión dicen que en principio no hay una evidencia que demuestre que hay una mayor manipulación cuando hay una consulta popular que cuando no la hay los grupos de presión y los medios de comunicación también influyen pero también influyen respecto del gobierno y del parlamento ¿no? desde luego yo creo que es poco congruente en una sociedad en la que la ciudadanía está cada vez políticamente más implicada limitar exclusivamente su participación al proceso electoral donde yo creo que hay que ampliar el ámbito de participación y desde luego eso coincido con lo que se ha dicho pero quería matizarlo no se trata en absoluto de sustituir a la democracia parlamentaria ni tratar de deslegitimar por la vía de la democracia directa decisiones tomadas en sede parlamentaria en absoluto y de hecho esto no ocurre en otros estados donde funcionan mecanismos de democracia directa como es Estados Unidos como es Canadá como es Irlanda como es Nueva Zelanda como es Italia o como es Austria por no hablar de Suiza que quizás tiene unas circunstancias históricas y políticas diferentes pero repito en ninguno de estos países se cuestiona que la intervención directa de los ciudadanos sea un mecanismo de deslegitimación del sistema al contrario es un mecanismo para fortalecer el sistema este fortalecimiento del sistema en nuestro caso yo creo que en el caso español creo que es especialmente necesario porque en el debate constituyente se pusieron de relieve todas las desconfianzas que había respecto de los propios ciudadanos y puede justificarse o puede entender eso en el contexto de un momento histórico en el cual no había instituciones representativas ni un sistema de partidos pero una vez que están consolidadas tanto las instituciones representativas como el sistema de partidos yo creo que carecen de justificación esas prevenciones que en su día hubo contra los mecanismos de democracia directa en este sentido y para ir centrándome en ellos nuestra constitución excluye la iniciativa ciudadana de la reforma constitucional sin embargo no estaba así previsto en el anteproyecto de constitución el anteproyecto de constitución prevía que también podía haber iniciativa ciudadana en materia de reforma constitucional y alguien no sospechoso de antisistema como era en ese momento Manuel Fraga pues hablaba del necesario equilibrio que debe de haber entre la democracia directa y la democracia representativa y decía que menoscabar la democracia directa puede generar un riesgo de partitocracia y también un concepto de democracia gobernada más que la democracia gobernada en segundo lugar no solo no se puede ejercer iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional sino también como ustedes saben respecto de cualquier otra materia de las que están excluidas en el artículo 87 de la constitución el 87.3 es decir hay una amplia limitación respecto de lo que podemos plantear como ciudadanos y no podemos plantear por ejemplo nada que tenga que ver con el desarrollo de los derechos fundamentales yo creo que no hay ninguna justificación democrática para que los ciudadanos no puedan plantear por ejemplo una iniciativa legislativa en materia de educación en materia de derecho de asociación en materia de derecho de huelga o en materia electoral de hecho en el anteproyecto de constitución tampoco estaban excluidas las leyes orgánicas por eso digo que si lo que se pretende es evitar presiones al legislador yo creo que el legislador no tiene que tener ningún tipo de miedo respecto de presiones democráticas y si le llega una petición avalada por medio millón de firmas yo creo que debe de ser cuanto menos debatida no se le está diciendo que tenga que ser aprobada pero si que no se cierre la entrada a ese tipo de iniciativas en un país próximo al nuestro en el ámbito constitucional como es Italia no hay ninguna limitación a que los ciudadanos puedan plantear iniciativas legislativas sobre cualquier materia evidentemente luego el parlamento decidirá si las toman en consideración o no o si las tramitan pero yo creo que eso es forma hemos estado viendo un poco de la comparecencia en el parlamento asturiano de cuando estamos hablando del 18 de febrero de 2014 que es cuando se presentó esto y lo estaba presentando el profesor Miguel Ángel Pérez no vale en el canal de youtube de la asamblea del llano está la comparecencia completa que no la podemos poner aquí en el programa porque tarda como una hora hora y pico pero es una comparecencia que la gente que se quiera informar un poquito más aparte de la página web de por la democracia directa punto org puede verla esta comparecencia vale de cuando se presentó y bueno ya solo nos queda después de haber estado un buen rato debatiendo sobre la vía asturiana presentar los las próximas temas que pueden salir en el en el programa de inteligencia colectiva que si te parece bien lo vamos a limitar a seis temas por cada programa porque es que ya tenemos dentro de lo que es el guión colaborativo tenemos casi diez o nueve o diez temas y creo que son demasiados para que vote la gente entonces vamos si os recordamos que bueno que inteligencia colectiva es un programa participativo donde la temática es elegida mediante votación por los espectadores por la gente que quiere participar y que bueno que podéis aportar temáticas a las que ya hay que la gente está aportando por telegram por twitter por donde puede y que les estamos intentando que se voten por todos estos medios en los propios comentarios del vídeo está el guión colaborativo que se hace entre mucha gente también y ahí es donde se añaden propuestas pero bueno si queréis enviar vuestras propuestas por twitter por grupos de telegram o por donde sea también las vamos recogiendo y las vamos sumando aquí entonces ahora mismo las seis que tenemos pendientes son os la voy a comentar migrantes y refugiados la política de Europa fortaleza Sahara Libre Reinventando el Trabajo ILP de Vivienda Comunidad de Madrid y luego votaciones electrónicas por blockchain vale vamos a poner esas seis propuestas para la próxima votación y poco más que decir Jorge con esto ya cerramos nuestro tercer programa de inteligencia colectiva espero que lo haya disfrutado todo el mundo tanto como yo con todos estos compañeros de de Asturias y de diferentes puntos de España también y bueno si quieres venga cierra tu termina tu cerrando el programa 100% ha sido un placer estar con todos vosotros aquí hablando de temáticas que no se hablan en otros lugares y que estamos muy contentos de que se hagan por primera vez en estos sitios en algún sitio tiene que ser y esperamos que vosotros seáis los siguientes creando vuestros propios contenidos y creando vuestra propia sociedad difundiendo aquellos temas que de verdad os importan como intentamos hacer aquí con la ayuda de todos los espectadores pues muchas gracias Jorge por haberme ayudado a presentar este programa yo me voy un mes de vacaciones así que espero que el siguiente lo haga yo espero que el siguiente o lo hagas tú o lo hagan otras compañeras o compañeros de hay un grupo de Telegram que es el propio de inteligencia colectiva donde la gente puede participar más directamente en lo que es la elaboración del programa y puede presentarse para ser presentador o copresentador o generar otro otro programa aparte de inteligencia inteligencia colectiva ya que lo que estamos intentando es crear como una especie de canal de televisión alternativo si hay propuestas de otros tipos de programas que no sean de debate que sean también se aceptan entonces toda esa información la tendréis en los comentarios de este vídeo todas las vías de participación y nada muchas gracias por haberme ayudado a presentar este programa y aquí ya chapamos el tercer programa Vía Asturiana esperamos que lo apoye toda la gente y que los partidos no se le caiga la cara de vergüenza de no apoyarla la cara de vergüenza